Bueno mi gente, agarre tu pareja, la hora es que vamos a bailar, a la cuenta de tres, todo el mundo bailando, nos fuimos, one, two, three, fuimos, ahí, dale, eso, comenzamos, Canarias hoy traigo salsa con reggaeton, Canarias hoy traigo salsa con reggaeton, 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 canarias son, traigo salsa con reggaeton. Ahora comienzo a comer rumbeo, me traigo salsa con sartumbeo, oye en estos papi yo soy pionero, me catalogan como el primero, pero quiero que bailen sin titubeo, esto es pa' joven y pa' los viejos. Saludos a mi gente latina que los llevo, especialmente a mi cuerpo rico bello, yo canto rey y también soleo, y no me guillo de más al cero, soy como el coqui papá, te soy sincero, único en el mundo y caribeño. Reggaeton, 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 reggaeton ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!